En los últimos años en la Argentina se habla reiteradamente acerca del enfrentamiento entre los argentinos. Puntualmente se sostiene que los argentinos se encuentran enfrentados, especialmente por razones políticas. Para designar dicha realidad social se ha llegado incluso a definir un concepto. La grieta. Estas grietas tendrían un origen reciente, especialmente en lo relativo a la política, como si los argentinos hubieran vivido hasta hace pocos años de manera armónica. Estos enfrentamientos son evaluados de manera negativa en diversos contextos y en boca de numerosas personificaciones sociales, como políticos y periodistas. Como si se tratara de obstáculos para el desarrollo del país en diversos sentidos. Se menciona, por ejemplo, al fanatismo o a ciertos rasgos de la personalidad para explicar los enfrentamientos políticos. Como si vivir la política de otra manera pudiera evitar los conflictos. La reiteración de la necesidad de los consensos puede ser interpretada como una invitación a aceptar sin críticas determinadas situaciones. La conflictividad social no debe evaluarse únicamente de manera negativa. También puede ser entendida de manera positiva, en la medida que pueda habilitar a determinados cambios sociales significativos. Ahora bien, ¿puede pensarse que los enfrentamientos son realidades de origen reciente? Para las ciencias sociales se tratan de relaciones fundamentales en la historia de la especie humana. Para definir qué entendemos por conflicto social podemos recurrir a la definición que hizo Max Weber, uno de los sociólogos más importantes de la historia. Para Weber una relación social es de lucha cuando una de las partes intenta imponer su propia voluntad contra la resistencia de otra u otras partes. En este sentido es importante tener en cuenta que se trata de una relación entre partes y no una acción unilateral. Para realizar un análisis sobre la conflictividad es necesario partir de una investigación y una reflexión crítica desde las ciencias sociales para contar con un diagnóstico más acertado que vaya más allá de lo que plantea el sentido común. Y Funkas etc....